Hoy voy a hablarte de mis héroes que me dieron placer Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior, recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Ok, vamos al coro y dice Tú sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna Matata vive y deja vivir Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Supercalifragilístico, espialioso Creo que sí que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Las mejores personas no están Si al hablar no has de agradar Ya será mejor callar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posesión más valiosa Protégela, protégela a toda cosa ¿ van ainar? Ah, 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 ah... Recuerda siempre a quien eres y ya está Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... ciągle machst Watjam тем tal delitzis Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú, hakuna, matata Vive y deja vivir Hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí